El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En Encuentros Paranormales de Oaxaca, California, Roberto Flores, el santo de las brujas, recoge historias sobre estos extraños fenómenos que estimulan la imaginación y la abren a impensables posibilidades. ¿Son verdad? Usted decida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roberto Flores, el santo de las brujas, desde Rosarito. Aquí con este video, que desde el año pasado, para ser exactos, lo subí, fue el verano del verano pasado, donde comienzo yo a tener una serie de problemas nocturnos. Le cuento lo siguiente. Empezaba a despertarme y estaba sentado yo sobre la cama. O sea, sentado, dormido, pero sentado. En ocasiones, despertaba y estaba en la cocina. Cuando mi casa es de dos pisos. Y tengo que bajar escalones. No recuerdo a qué hora bajé los escalones. El momento que despertaba, yo estaba parado sobre una barra. Y créanme, me daba un poco de miedo, para ser honestos, porque no recordaba haber bajado. O sea, no conscientemente. Después empecé a despertar con algunos moretes en el cuerpo. Me sentí incómodo en las noches. En algunas noches empecé a sentir lo que comúnmente se le llama la subida del muerto. Y bueno, fue una serie de noches del verano pasado donde la pasé mal. Ya lo más grave fue que, pues, como no podía dormir de noche, pues, pasaba la mañana. Y en las mañanas, pues, a veces me quedaba dormido o en la tarde. Pero también despertaba igual, sentado. En una de esas que estaba sentado, me voy dormido de frente. Y me voy a dar contra el filo de la entrada de la puerta de la recámara. El caso está que me tuvieron que hacer siete puntadas en la cabeza. Y bueno, pasó prácticamente una semana. Cuando volví a caerme y me volví a pegar en el mismo lugar. Afortunadamente, me alcancé a despertar y a meter las manos. Y sí, me golpeé la cabeza, pero ya no en la misma zona. Porque yo pienso que me había abierto más fuerte. Y después vuelvo a caer y caigo sobre un cajón abierto del buro. Y me dejó tremendo morete en el brazo, que hasta la fecha me sigue doliendo. El caso está que se me ocurre por una cámara. Y vea usted lo que se ve. Posiblemente usted ya lo miró el año pasado. Pero como ha habido gente nueva que se ha enterado a la página. Quisiera compartirlo para que sepan que nosotros no estamos exentos. Los que nos dedicamos a la investigación de que sucedan estas cosas. Vea con cuidado. Bien, aprovecho mientras para platicarle que yo no sabía que roncaba. Aunque sí le debo decir que muchas veces mis ronquidos me despertaban. Así que le pido disculpas. Me da un poco de pena. Pero pues así es el video. Tal cual lo tomé. Ahora ponga mucha atención a la almohada que está detrás mío. Yo estoy dormido profundamente. Y vea lo que pasa. 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 Pues como ustedes vieron. Metí filtros. Y en los filtros se alcanza a ver que es algo en forma de bruma pero sólido. Que es lo que pasa detrás de mí. O a un lado de mí. Y que hace como que levita la almohada. Ahora bien. Aquí es donde como que algo me incomoda. Y vea usted la hora. Son las 4.43. Lo que se le llama pues la hora muerta. Una hora pues donde hay mucha actividad. Ahora lo voy a mostrar en super slow motion. Vea lo que va a pasar delante de mi rostro. Vea lo que va a pasar delante de mi rostro. Vea. Lo puse en super slow motion. Si usted pone atención al corrido normal. En la velocidad normal. Se puede escuchar que inclusive que hasta el micrófono lo tocan. Algo o alguien lo toca. Algo o alguien lo toca. Ahora vean lo que sucede Yo me empiezo a poner intanquilo Y de momento empiezo a hablar Al momento que yo empiezo a hablar Note usted lo que va a pasar de frente mío de nuevo Como si tratara de calmarme o callarme Escuche Las manos de la gente que nos va a pasar de frente mío de nuevo ¡Suscríbete! 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 Aquí hay un error, hay un error que dice 2006 No modifique la cámara, o sea, la cámara digital No la modifique simplemente ese día en la noche Lo único que hice fue ponerle el disco y dejarlo correr No me preocupé por cambiarle fecha ni nada de eso Lo que sí le puedo decir es que esto me preocupa No es normal, no está bien, o sea, hay algo, ¿verdad? Fue alguien Si usted se da cuenta de inicio Yo empiezo a roncar de una manera, pues está algo raro Y como que posiblemente quiero pensar que había algo A un lado de la almohada Quizás esté a un lado mío Puesto que si yo le enseño el video completo Usted se da cuenta que de inicio yo me estoy tapando las orejas O sea, dormido me estoy tapando las orejas Porque posiblemente siento que alguien me está haciendo algo en la oreja No puse ese pedazo porque lo voy a dejar así en stand-by Para cuando llegue el momento de que, pues a lo mejor Alguno de los amigos que posiblemente le interese ¿Verdad? Quiera razonarlo, quiera verlo Pues se lo voy a facilitar con todo gusto Porque le digo, me preocupa Entonces de ahí se mueve, casi levita la almohada Usted se da cuenta que casi se levita Y pues yo como que me tranquilizo un poco En otro momento, antes de que me pase la primera vez de frente Se ve una luz tremenda que pasa Y como que me quiere apagar la cámara Porque si usted se escucha bien Si usted escuchó bien Notó y escuchó claramente que movió la cámara Con el fin de apagármela O sea, no estaba conforme que tuviera la cámara prendida Eso era obvio Y se pudo esconder muy bien en un momento Pero llegó el momento que ya no lo pudo hacer Después de que se mueve Que no pudo apagar la cámara Yo empiezo a hablar O sea, yo me incomodo Como que hay una cierta comunicación O como una unión Entre lo que hace y lo que yo estoy haciendo también Porque es mucha casualidad que cada vez que se mueve algo O que apareció este tipo de bruma Pues este, yo respondí En ese momento Vuelve a salir una mano con tres dedos Porque se le ven tres dedos que bajan Y como que me hace algo en la cara Como así lo sentí yo Como el John Milton ese que duérmase Y como que me tocó y me tranquilizó Así lo sentí yo No sé A lo mejor exagero Pero mire Será porque estoy preocupado Y se lo digo Buena onda Ahora resulta que El que pide la ayuda Posiblemente sea yo Porque no me creo Superman Ni me creo el mero mero tampoco Soy humano como cualquier otro No es que diga que tenga miedo Pero si me preocupa El hecho de saber que estoy siendo visitado Y que estoy siendo ultrajado De alguna manera Por algo que pues que yo No recibo Verdad que yo no quiero Yo tener este tipo de visitas Y que este Pues bueno Este En últimas fechas He estado platicando Con algunos amigos y amigas Que me conocen de tiempo Y que pues me han señalado Que posiblemente Esto es lo que venía pasando Ahora si que A sugerencia de algunos amigos Por eso mismo puse el video Porque me habían cansado Porque se dan cuenta que Pues que no duermo bien Se dan cuenta pues que Pues mi estado de ánimo No es el mismo Y pues bueno Mire Aquí está Créanme que yo no quería hacerlo Porque sentí un temor No temor de miedo Sino un temor A que precisamente Me fuera a topar con algo Porque si hay algo Que detesto Es que Pues que estos Estos seres cobardes Pues este Se presenten Cuando uno está En lo más vulnerable ¿No? Que pues que es Cuando uno está dormido Y yo caí como piedra ese día Y vea ¿Verdad? Apareció algo ahí Que pues Lo único que me da a entender Es algo que quiere aparentar Posiblemente ser un extraterrestre O posiblemente sea Ese tipo de seres Que señalan tanta gente ¿Verdad? Que han visto Que en sus dormitorios Y que los describen Como pues blancos También ¿Verdad? De hecho si usted se fija Al principio Cuando comienzo este video Pongo una serie Pues de Pues de cartelones Este Hechos Este Tipo caricatura Representando Lo que mucha gente Pues ha dicho Ha dicho Este Haber visto una vez En sus recámaras Y son unos tipos así Precisamente Cuento los dedos Que se les ven a esos seres Y también son tres O sea Es lo único que puedo Yo ahorita opinar Así que este No quiero dejarle la sugestión Pueden analizarlo Volverlo a ver de nuevo Y Si le digo Y yo lo invito A que si usted está teniendo Este tipo de problemas Donde no está durmiendo bien Donde se levanta cansado Se levanta con golpes En su cuerpo Que pues Jamás este Se los pudo haber provocado Durante el día Pues que trate de hacer esto Si usted escuchaba voces Que le hablan Le susurran No lo dejan dormir Como a mi me estuvo pasando Haga esto Ponga una cámara por ahí Y posiblemente Se lleve la gran sorpresa Que me lleve yo Ahora pues tengo mucho más cuidado Con lo que hago Verdad De este trato pues de De Ahora si de De tratar de cerrar Cualquier tipo de portal Verdad Que este Que por ahí En alguna investigación Pues Se palpe Verdad Que está abierta Y no pues traerle nada a casa Verdad Esos son los riesgos De estas cosas Y a veces Este que a uno Pues como luego se dice Se le chispotea ¿No? De modo que este Pues aquí se lo dejo Su consideración Espero sus comentarios Y para la gente nueva Verdad Que pues no lo había visto Pues espero que este Le sirva Pues de algo Verdad Para bien Y que no le suceda esto Como Ahora si Como referencia Pongan sus cámaras Verdad De vez en cuando A un ladito de su tocador Y déjenlas correr Y pues si encuentran Algo sobresaliente Le encargo que me lo comparta Así como yo lo hice con usted Para Encuentros Paranormales De Baja California Su servidor y amigo Roberto Flores El santo de las brujas